Hola a todos, soy CapturedLeak27 y hoy estamos en un nuevo vídeo de YugoPro, chicos Hace mucho tiempo que no juego a esto, así que vamos a tener un único duelo y vamos a ver qué es lo que sucede Así que vamos allá, ¿Ocurrirá algo épico? ¿No lo será? Vamos a comprobarlo, a ver Vamos a ver, alguien que nos interese No noobs, no quit, vale, venga, vamos allá, vamos a reventarte Venga, voy a jugarte con mi Dark Martian y voy a acabar contigo Así que venga, vale, comenzamos el duelo, vamos a elegir papel, vale, perfecto, he ganado yo Así que vamos a tener el suculento duelo Vamos a ver qué es lo que hace mi adversario, de momento parece que vamos con un poquito de lag Esperemos que no sea ningún problema porque honestamente no me apetece tener que preocuparme por la conexión Vale, perfecto, ha llegado la hora del duelo, así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esto Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo